Deuteronomio 29 Hace años os he hecho caminar por el desierto, sin que se hayan gastado los vestidos sobre vosotros ni las sandalias en tus pies. 5 No habéis tenido pan que comer, ni vino o licor fermentado que beber, para que supierais que yo, Yahvé, soy vuestro Dios. 6 Luego llegasteis a este lugar. Sihón, rey de Jezbón, y Og, rey de Bazán, salieron a nuestro encuentro para hacernos la guerra, pero los derrotamos. 7 Conquistamos su país, y se lo dimos en heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. 8 Guardad, pues, las palabras de esta alianza y ponedlas en práctica, para que tengáis éxito en todas vuestras empresas. 9 Aquí estáis hoy todos vosotros en presencia de Yahvé vuestro Dios, vuestros jefes de tribu, vuestros ancianos y vuestros escribas, todos los hombres de Israel. 10 Con vuestros hijos y vuestras mujeres, y también el forastero que está en tu campamento, desde tu leñador hasta tu aguador. 11 A punto de entrar en la alianza de Yahvé tu Dios, jurada con imprecación, que Yahvé tu Dios concluye hoy contigo. 12 Para ser hoy de ti su pueblo y ser él tu Dios, como te ha dicho y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. 13 Y no solamente con vosotros hago yo hoy esta alianza y esta imprecación. 14 Sino que la hago tanto con quien está hoy aquí con nosotros en presencia de Yahvé nuestro Dios como con quien no está hoy aquí con nosotros. 15 Pues vosotros sabéis cómo vivíamos en Egipto, y cómo hemos pasado por las naciones por las que habéis pasado. 16 Habéis visto sus monstruos abominables y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que hay entre ellos. 17 No haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No haya entre vosotros raíz que eche veneno o ajenjo. 18 Si alguien, después de haber oído las palabras de esta imprecación, se las promete felices en su corazón diciendo, «Aunque me conduzca en la terquedad de mi corazón, todo me irá bien, puesto que la abundancia de agua quitará la sed». 19 Yahvé no se vendrá a perdonarle. Porque la ira y el celo de Yahvé se encenderán contra ese hombre, toda la imprecación escrita en este libro caerá sobre él, y Yahvé borrará su nombre de debajo de los cielos. 20 Yahvé les separará de todas las tribus de Israel, para su desgracia, conforme a todas las imprecaciones de la alianza escrita en el libro de esta ley. 21 La generación futura, vuestros hijos que vendrán después de vosotros, así como el extranjero llegado de un país lejano, verán las plagas de esta tierra y las enfermedades con que Yahvé la castigará, y exclamarán. 22 Azufre, sal, calcinaciones su tierra entera, no se sembrarán y germinarán hierba alguna crecerá en ella, como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, Adma y Sebollín, que Yahvé asoló en su ira y su furor. 23 Y todas las naciones preguntarán, ¿por qué ha tratado así Yahvé a esta tierra? ¿Por qué el ardor de tan gran ira? 24 Y se dirá, ¿por qué han abandonado la alianza que Yahvé, dios de sus padres, había concluido con ellos al sacarlos del país de Egipto? 25 Porque se han ido a servir a otros dioses y se han postrado ante ellos, dioses que no conocían y que él no les había dado en suerte. 26 Por eso se ha encendido la ira de Yahvé contra este país y ha traído sobre él toda la maldición escrita en este libro. 27 Yahvé los ha arrancado de su suelo con ira, furor y gran indignación, y los ha arrojado a otro país donde hoy están 28. 28 Las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos atañen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que pongamos en práctica todas las palabras de esta ley.